y y y y y y y y ...que no tiene lo que hay. ¿Va? ¿Va? A ver, ¿sabes? Pero lo que dijiste tú, dijiste tú qué respuesta, qué definición está contada. Bueno, y niña, ¿qué es esto? Te pedimos, señor, por todo lo que formamos a la iglesia, por el trabajo de los discos, por nuestro libro, por los profesores y por todo lo que quieran. Para que seamos de tribunos y de su mundo de su presencia. Vamos a enseñarnos la parte de los discos, para que se traducyan y se desaparecen los discos en el estado del libro, por cada parte de la comida que acabamos. Nos deshora y nos enseñamos la parte de los discos, para que no se canse de trabajar con la ilusión. Se han conectado por tu día. Gracias cada día. Que sepamos a animarnos y ayudar a nuestros compañeros más que los necesitos. Que nos ayudarán a estar cada vez más unidos aquí y que va a estar del día al mundo.